Acaba aquí el viacrucis de Santi Armeru. No, hay más. Miki, por favor. Pues sí, porque el otro día Santi hizo algo que llamó la atención a muchos espectadores y seguramente también a sus amigos y familiares. Santi decidió que en lugar de en un programa de sobremesa estaba en la Inglaterra Glam de 1974, así que pensó que era muy buena idea pintarse los ojos. Ahí tenéis el resultado. ¿Qué pensáis? ¿Genialidad o motivo de despido? Bueno, el tiempo lo dirá. Por supuesto, en la Inglaterra de Santi tuvo eco entre nuestros espectadores. ¿Qué opinaron sobre ello? Sí, sí. Mirad lo que puso. ¡Oh, uh! Que caló en Twitter. A Santi Armeru se le ha ido la mano con el lápiz de ojos. Y apunta este bonito montaje con Santi en la piel del alocado pirata. El encio de Borja de los presentadores. Sí, me parecías Mowgli. ¿Dónde ibas? Bueno, Santi. Me dijo que estaba bien, estaba guapo. Sí, no, guapo está siempre. Guapo está siempre. Gracias, chico. Pero, ¿tienes algo que decir o prefieres que este momento pase? Cuanto antes y nos olvidemos de la mala decisión que tomamos al fichante. No, no, yo creo que si a la audiencia le gusta y si a este programa no me despide, va a ser el principio de algo. O sea, cada día voy a traer un maquillaje nuevo para dejar de hablar del pelo, que es lo que quiero conseguir en 2021. El foco que pase a otro lugar. Me corto una mano, lo que sea. Te puedes poner unos ojos. Oye, me escuchan de que yo estoy súper a favor de que Santi venga con unas propuestas de maquillaje para chico, que hay estupendas indinas. Creo que es verdad que quitaría el foco de atención en el pelo y creo que una buena sombra de ojos con un ahumado le haría unos tonos con la barba que ni con Chita Bull. Estoy a favor. Y que ya más allá de la broma, cuando actúo me maquillo. O sea, que no es una cosa de... Y para ser de fiste ligar también. Para ser de fiste ligar, lo que hago es que me quedo en casa y me imagino que todo... Sabes que otro liga por mí. A mí te quedé algo de ahumados, yo opto más por el salmón. Y le queda bien, te queda bien. Te queda bien porque tienes ojillos de pulga pedorra y eso te lo resalta, Santi, te lo resalta. Está muy bien. Mira, luego vamos a hablar de Chotu, que es un muchacho que lo peta en la India. Vale. Y le podemos pasar tu teléfono, que igual en Bollywood lo petas allí. Yo todo lo que sea que trabajar, Dani Mateo, y cobrar más de 20 euros la hora, adelante. Claro que es. Bueno, termina aquí el contradía del espectador, pero habrá más. Así que escribidnos, por favor, con vuestras dudas, quejas, sugerencias sobre Zapeando o cualquier otro programa de 3 Media o sobre el aspecto de Santi, que nos reímos muchísimo. Está bien. Díadelespectador, arroba, zapeando.tv. Gracias, Santiago. Adiós. 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 Vamos por ahí, ¿verdad?